Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno seaga y exhale azul Y vamos directo del club Por que ella se lo ke aje Toda noche bella queho... Toda noche bella queho... Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería, papá yo te duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasarías Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos tú y esta club Porque ella solo te da Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que la bebê está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep, sigo partiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitaba y lele, no se pares que me Corre conmigo, no se explotando como TNT Tú veías que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, no se pares que me Corre conmigo, no se explotando como TNT Tú veías que andame, la bebé aquí en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de pedreo Me gusta que me da incómodo Por las noches, bella Anita, Anita ooh, beso, beso bruma ahora no me pega Fissa, baba, come, come Come, 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 come Come, come, come Come, come Come, come, come Come, come, come Come, come, come Touching, come el beltway